Muchos recordarán la gloriosa y hermosísima Nintendo 64, una consola de antigua generación en donde salieron juegos como el Mario, el Zeldas y entre muchos de estos juegos que salieron para esta belleza. Hubo uno donde podías agarrarte a pergazos con dinosaurios y otras criaturas. Este chingoncísimo juego se llamaba Turok, el cual le hicieron una especie de secuela remake en el año 2008 para las plataformas Xbox 360, Playstation 3 y PC. Un juego que al parecer no le gustó a mucha gente, con críticas mixtas como... Excelente juego, recibí una gran satisfacción por cortar la mayor cantidad de gargantas de dinosa... No mames. La trama es incompleta, pero ¿a quién le importa cuando matas dinosaurios? En última instancia, Turok es el tipo de juego que te gusta mucho o lo odias y lo desinstalas después de los primeros minutos. La guía humana no es tan inteligente, pero lo que les falta en el cerebro lo compensa con resiliencia. Este juego es genial, gráfico, es brillante, la actuación está bien. El único factor redentor real de este juego es, obviamente, dinosaurios. Tiene una calificación mediana en Metacritic, la verdad es que es un juego que no pasó por pena ni gloria, se quedó algo estancado y por lo que dicen, tal parece que no le llegan ni a los talones de lo original. Así que el día de hoy, y como en este canal nos dedicamos a los juegos de dinosaurios y en general a los dinos, hoy vamos a ver qué tan ciertos son nuestras críticas y a recordar este juego y traerles nostalgia si alguna vez lo jugaron. Si te gusta este video no olvides dejar tu like, activar las notificaciones y suscribirte si eres nuevo y te gusta este tipo de contenido. Ya estamos aquí en Turok, les recuerdo que estoy jugando la versión de PC, así que pues va a estar un poquito más chingón. Este era el menú donde podíamos ver cómo era, no sé si algunos de ustedes jugaron esto, también tenía multijugador online y bueno, muchísimas cosillas más por ahí, aparte de su modo historia. Mira, también podíamos editar el perfil que tuviéramos, supongo que para las partidas en línea podíamos ponerle un nombre a tu perfil, bueno en este caso como es de PC puedo poner el que sea. Le voy a poner Ana Banana, le voy a poner Ana, no, vino Ana a huevos, suena más chingón. Pero en este video no nos vamos a dedicar a jugar el online, si quieren sí lo intento la próxima vez, pero por el momento vamos a ver qué traía el modo historia, que bueno, lo traigo un poco avanzadillo, así que vamos a ver en dónde chingón me quede. Bueno chicos, lo que sí debo aclarar es que las pantallas de carga sí eran un poco tardadas. En estos momentos me he pasado dos minutos esperando a que cargue la cochinada esta, y o sea, no mames, mi PC no es tan buena, pero este tipo de juegos sí los puede mover chingónsísimos, así que no me jodas. Me dio tiempo incluso de ir al baño a dinosurrar, y bueno pues hasta ahorita no ha pasado nada, así que igual cargando, así que pues bueno, voy a jugar el free en el teléfono, no sé. Bueno pues ahora sí por fin ya estamos aquí, como saben pues nosotros somos turo, y bueno la historia no es muy compleja, bueno por lo que llevo jugando, ya que este juego nunca lo jugué. Jugué el de la versión del 64, pero pues ya tiene muchos años, lo jugaba cuando era niña. Y bueno, cabe aclarar que también estoy, bueno estoy jugando con mando de The Play 4, por si de casualidad ven que a la cámara a veces gira demasiado lento o cosas así. Lo estoy jugando con mando porque con mando se me hace mucho más cómodo. Estamos buscando, no sé qué chingados estamos buscando, pero como saben estamos aquí en un planeta donde accidentalmente caímos. ¿Para dónde nos podemos ir? Yo creo que a la derecha va a estar mejor, todo el mundo se va a la derecha, todas las cosas están en la derecha, todo lo mejor está en la derecha. Y miren aquí tenemos unos dinosaurios que sepa su chingada madre, qué especie son, yo diría que son como trodones o una madre así. La verdad es que los dinosaurios de este planeta son un poco originales por así decirlo, o sea no, no, algunos sí están inspirados en... Oye, bueno ahorita les platico, me están dando a la madre unos pinches dinosauritos no chingues, creo que si son como trodones de una madre así, no son compis ni monto. Uy, andate cabrón, alas a la verga puto. Bueno una vez que... no mames cuántos son wey, cuántos son, no mames. A ver espérense, espérense, espérense. No, 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 espérate, aguanta cabrón. Por cierto, ¿les aparecerá que tengo que presionar controles de la PC en general? Cállate, que tengo que presionar unos botones que son en sí de la compu de la PC. Pero la verdad es que no sé por qué aparece así, yo estoy jugando en mando y en teoría me tendrían que aparecer botones de mando. Ya que este juego también estaba para 360 y en teoría como esto es Windows deberían aparecer los controles de 360, pero quién sabe por qué me parece. Bueno, el caso les iba platicando, estamos en un planeta donde evidentemente hay dinosaurios. No sé por qué chingados caímos aquí, la verdad, no le puso mucha intención esa parte, ya les platicaron un poquito más. Pero bueno, aquí estamos perdidos junto con este wey que por alguna extraña razón nos odia. Yo creo que porque en el primer juego habíamos estado con un escuadrón de cepa a la chingada, no me acuerdo. El caso es que hicimos que mataran a alguien de él, yo creo que era su... creo que era su novio o una madre así. No, era su hermano. Oye, tómalo con calma, viejo. Tu hermano está muerto por su culpa. Mi ira va contra vosotros dos. Puta madre. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, espérese! No, ¿cómo es aquí en el...? No, nada, eh. ¡Chingada madre! Es que no sé todavía cuáles son los controles de PC que puedo marcar en el mando. Los básicos sí, pero estos no tiene ser por qué. Estos, por ejemplo, no sé qué pinche especies son. Les digo que algunos dinosaurios sí son muy originales del juego, algunos sí están inspirados. Mira, tiene cabeza de jackal, de hecho. De jackal de los de Halo. Mmm, quiero un poco de carne de dinosaurio. Tengo hambre. ¿Cómo habrá sabido la carne de dinosaurio? Yo digo que como estaba... Como los... Como eran... Está comprobado que más o menos... Que eran antepasados de las aves. Yo creo que algunos dinosaurios sí debieron saber así como a pollo o a pavo. Así... Yo creo que... Yo creo que es de haber existido la humanidad en ese entonces. Que, bueno, todo el mundo sabe que no fue así. De haber existido la humanidad con los dinosaurios, sí se hubieran echado unas riquísimas cenas de Navidad con estos dinosaurios. Yo digo que sí hubieran tenido ese sabor como que a pavo, a pollo. Imagínate hacer un mole de Velociraptor. Eso sería muy chingón. Bueno, el caso es que... Ya estábamos hablando... Sí, tiene que aparecer un... Ay, güey, lo tengo que hacer a huevo con el pinche... Ay, ratón. Es que les digo que no sé qué controles son los equivalentes porque no me los marca. En teoría, en estos juegos y así, al ser de Windows también podrían ponerte los controles en sí del mando. Que, bueno, estoy usando de Play 4, pero pues como estoy usando así programas para que los detecte como uno de Xbox, pues en teoría debería funcionar. Además de que este juego es comprado de Steam, no es pirateado, qué raro. Bueno, 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 aquí vemos la épica batalla entre unos dos trodones contra un compi. Bueno, no sé, no sé dónde... Me encantaría investigar más sobre las especies que hay en el turo para estar un poco más segura en sí de qué dinosaurios son los que aparecen aquí. Pero bueno. No sé qué chingados estamos buscando. Creo que estamos buscando la base de no sé qué vergas. El caso es que en este juego nos podemos dar en la madre contra los dinosaurios, como lo pueden estar viendo. Y, bueno, los dinosaurios son completamente asesinables. Ay, güey. Bueno, algunos... Ay, no, 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 no. Chinga la madre porque no sé cuáles son los botones del mando. Bueno, ya lo investigaré más a fondo y a ver si puedo resolver eso. Si vuelvo a subir un video de esto. O si no, pues cuando lo esté jugando en solitario, ¿no? En privado. Ya les digo yo que no sé qué chingados estamos buscando. Espera, güey. Miren nada más. Ahí tenemos a dos cuellos largos que tienen un parecido como al mamengisaurio. Vemos sobrevolando. Oye, el cielo no se ve tan mal. Me encantan estos paisajes nubladines, así nublados. Habían dicho, por cierto, que una de las fallas... Ay, no mames, no era un dinosaurio malo. No, ¿qué hice? Acabo de matar a un parasaurolófus. Ves por tu culpa, cabrón. No, mames, acabo de matar a un parasaurolófus. Qué pedo, no. No, no era mi intención. Ay, güey, pobrecito, está en pánico. No era mi intención matar a tu compadre. No era mi intención matar a tu compadre. No si acabo, ya. Dije que lo siento mucho, cabrón. Ay, güey. Qué agresivo. Hijo de toda tu puta, güey, que me estoy disculpando. Ven acá, cabrón. Ven acá, güey. ¿Por qué no le doy, güey? No sabes qué a la chingada. ¿Sabes qué? A la chingada. Yo me disculpé y tú no cooperaste. Así que vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Esto de saber como armadillo, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que una de las críticas negativas... ...era de que la inteligencia artificial de los humanos... ...que en este caso el único humano por el momento que ha salido... ...pues es mi acompañante. No, no quiero con él. Es mi acompañante. ¡Uy, güey, no mames! A la verga. Lo bueno que no me mató esa chingadera. Este que es mi compadre de momento, pues... ...la inteligencia artificial que tiene no es tan mala, la verdad. Me ha ayudado mucho desde el inicio de la campaña, así que... ...que por cierto, este no es el inicio de la campaña. Yo creo que esta es como la tercera misión en sí de la campaña. No sé cómo decirlo. La inteligencia artificial de este tipo no veo que sea mala. Sí me está ayudando bastante y cuando estoy corriendo peligro, sí me ha estado ayudando. Sí le ha dado en su madre a todos los dinos que me han aparecido y me han querido matar. Entonces, pues de momento, este güey no tiene una inteligencia artificial tan mala. Supongo que alguna vez lo actualizaron en este juego sin que nos enteráramos y por eso no quiero. Otra cosa que me ha gustado de estos huevos y que también del Turok del noventa y tantos... ...los dinosaurios se daban en su madre solitos, ¿no? Se podían dar en su madre así solitos. Y bueno, hasta que llegabas tú y echabas a perder la fiesta, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Miren nada más, tenemos aquí unos huevos de dinosaurio. Vamos a matar a este y a ver qué tenemos por aquí. Ya encontramos a otros humanos que son rivales. No me acuerdo cómo se llama la pinche compañía de estos güeyes, pero estábamos en fe. Según lo que yo entendí es que estamos en un poco de conflicto con estos amigos. Y bueno, no nos queda opción que pues matarlos, ¿no? Aprovechando que estamos aquí. Que de hecho los dinosaurios últimamente nos valen vergas, se supone. Pero bueno, algunos dinosaurios son agresivos y pues ni modo, los tenemos que matar. A ver, creo que por aquí había otro. Bueno, por aquí hay un dinosaurio. Y bueno, los dinosaurios... Lo bueno es que los dinosaurios no solamente nos atacan a nosotros. La inteligencia artificial de los dinosaurios también veo que es bastante buena. No entiendo por qué... Bueno, no, no. Cállate, déjame hablar. No veo por qué dicen que la inteligencia artificial de los humanos es mala. Ya que por lo que estoy viendo es bastante buena, ¿sí? Si les persiguen los dinosaurios y les están dando en su madre. Y bueno, ni se diga a mí. Aunque eso sí que no me gusta mucho. No sé si porque lo tengo en dificultad elevada, ¿ok? Pero lo que sí no me está gustando mucho es que los vatos no te dejan de disparar. Ay, no mames, me mata. No mames, estaba imposible. Me venían entre dos. Si querían un trío, solamente tenían que decírmelo. Vale, vale, vale. Pues como iba diciendo. La inteligencia artificial de los humanos no es tan culera como yo pensaba. O sea, yo pensé que iba a ser así un rollo Alien Colonial Marines. Donde ahí sí la inteligencia artificial de los xenomorfos está de la verga. Pero aquí no, aquí no. Aquí sí se defienden. Sí se defienden. Sí me atacan. Los dinosaurios también se defienden. Atacan. O sea, no está tan culero. Igual cuando nos enfrentemos a otro tipo de enemigos más adelante. Quizás ahí pueda notarlo. Pero pues de momento no estoy notando aquí nada. Le podemos aquí dar en la madre tranquilamente a este dinosaurio. Que sepa la verga qué especie es. Pero bueno, ya eso lo investigaré más adelante. Como pueden ver. Pues no, sí le están dando a su madre. Pero bueno, lo que no me gusta es que los pinches vatos estos no dejan de disparar cada vez que me ven. Por ejemplo, este maldito perro. No sé si haya otro tipo de armas en este juego. Porque pues llevo un poco avanzadillo esta campaña. Y de momento no he visto ningún otro tipo de arma más que esta metralladora y la pistola. Pero nada más. Ni siquiera he visto el arco. No sé dónde está el arco tan chingoncísimo de turo. En alguna parte lo tenemos que encontrar. Tendría que investigar muy... ¡Uy no mames! ¡Cállate, cállate, cállate! Déjame hablar. ¡Miren esto! ¡Ey ya, muérete puta madre! No sé exactamente cuál es el lore de Turok. Solamente jugué el primer juego y cuando era niña. Pero pues no estoy... Nunca me enteré en sí de cuál era la historia. ¿Cuál era el lore? El lore. Ya lo investigaré. ¡Miren esa preciosura! ¡Ay, me estoy excitando! Es el arco, chicos. Es el arco. Sí. Verga, este Turok, esta versión de Turok parece la versión... Quítate que te voy a asaltar. Bueno, el ciervo ese de atrás se la suda todo. Ah, no. Es para probar el arco, cómo no. ¡Horas, hijos de toda su pinche madre! ¡Ya valieron Dinover! ¡Con esto soy invencible! ¡Soy poderosa! ¡Ya valieron Dinover! Necesito encontrar a alguien para ponerla en sandía. En flechas. ¡Ah, ya está, perra! Y aquí tenemos nuestra primera víctima. Ahí está. Ligeramente un disparo en la cabeza. El cazador tiene que... ¡No mames! ¡Aguanta, cabrón! ¿Cómo es que estoy haciendo un documental? Que, por cierto, ya se viene el nuevo documental del alosaurio. Ya lo estoy terminando. Ya, esténse quietos. Mira ese pendejo. ¡Ay, no le di! Vale, verga. ¿No saben qué? No me voy a gastar las flechas porque no tengo muchas. No sé si más adelante voy a encontrar... Oye, por cierto, algo de lo que me he percatado es que cada vez que les disparo sacan chispas. ¿Qué es esto? ¿Los Power Rangers o algo así? No sé por qué sacan chispas. Parecen Power Rangers. Ni siquiera sacan sangre. Según yo, este juego no tiene censura. Así que... A ver, vamos a continuar entonces. Tenemos nuestro arco. Pero solamente tenemos como veintitantas flechas. Y la verdad, no me las quiero gastar. Por cierto, es un poco difícil apuntar con el arma. Ya que, no sé. Al disparar el arma, no, no. En sí no vibra tanto el arma. Vibra toda la pinche pantalla. Que no está mal. Pero junto con la pantalla se mueve el puntero. Entonces, cada vez que disparo, ya no sé para dónde chingados apuntar, güey. Según yo, la sensibilidad la tengo en lo mejor posible. Según a mis gustos y a mis posibilidades. Así que no debería ser un problema. Pero bueno. No es algo que afecte. Pero bueno, vamos a seguirle. A ver, creo que me tengo que ir por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Aquí. Güey, ¿por qué sacan chispitas? A lo mejor es por la armadura, por el chaleco. Los chalecos que tienen que sacan chispitas. Pero no mames, se ve bien irreal, güey. Parecen Power Rangers, güey. ¿Cómo se llamaban estos, güey? Los Kamen Riders, güey. Que cada vez que les disparaban o les golpeaban, sacaban chispitas. Qué pedo, güey. Los Power Rangers eran robots o qué ching... Ah, no mames, espérense. Luego, cuando se me empiezan a juntar... Y por alguna extraña razón, no sé por qué llegan por atrás, güey. Oigan, si quieren sexo, tardar mucho en pedirlo, ¿eh? Pero no se los voy a dar yo. A ver, hijos de toda su pinche madre. Creo que ya se acabaron los enemigos. Vamos a ver... No sé dónde chingados tengo que ir ahorita, güey. A ver, creo que tengo que ir por el tronco en el que me estaba yendo, pero no sé. Siento que... Siento que se le sigue. Me voy a caer y me voy a matar. Ya estoy... Ya llegué muy lejos, güey. Hace un rato que no me matan. Así que... Eh... Ah, miren. Igual yo puedo ir por ahí. Qué chingón. Ay, no mames, qué pedo. Tú no llegas. ¿De dónde saliste tú, mamón? ¿De dónde salieron ustedes, mamones? Qué pedo. No mames, pendejadas, güey. Ay, qué mamá. No había nadie. No me jodas. Ok, no mames. Estamos otra vez aquí en la parte donde recibimos el arco. Sí, 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 sí. Ya, a la chingada, a la chingada. No. A la chingada, ya. Ok, bueno. Recuperamos el arco. Que el arco... De momento no lo vayas a... No lo vamos a usar mucho. Ya les digo porque... O sea, no mames. Nada más tiene 25 flechas. Y bueno, sí, le atino bien y todo. Pero pues no los quiero gastar. Quiero mejor usarlo cuando tenga más. Y de hecho quiero utilizarlo con los dinosaurios. No con estos... Eh... Humanitos de mierda. Que no sé por qué hacen aquí. Qué chingada. Al menos en el tour del 64 recuerdo que no había tantos humanos. Era más el pedo dinosaurio. Pero bueno, aquí estamos para darle a todo, ¿no? Porque pues yo le entro a todo, ¿no? Yo soy... Yo soy bastante entradita. Así que no hay pedo. Yo le entro a todo. Yo mato a todos por igual. A la chingada. Y si son humanos, mucho mejor. Mamá, me están disparando. Sacan chispitas, güey. Parecen Power Rangers, Kamen Riders, Ultraman. No mames, ¿por qué no te mueres otra vez, güey? No mames, qué pendeja. Representa tu pasaje hacia el... Pues bueno, chicos. Ese fue el Turok. Un juego que la verdad, pues sí me gustó bastante jugarlo. Tiene algunas cosillas que pues la neta no van acorde a las críticas, como lo de la inteligencia artificial. Faltaría explorarlo un poco más, pero si quieren y les gustó este video, pues lo podemos hacer una segunda parte a esto. Y seguramente va a estar mucho más épica. Quiero encontrarme con dinosaurios grandes y eso sí que va a estar muy bueno. Deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Yo soy Ana la Piro Raptora, les mando muchos besos y nos vemos.